¿Ustedes recuerdan el caso de un hombre que falleció en el interior del país a raíz de que había ingresado un bicho en la nariz, un insecto, y esto le generó una reacción alérgica? Falleció a causa de la falta de atención médica. Ahora se manifiestan en Paso Jovay, donde había fallecido este hombre. Nuestro compañero Juan Perdomo nos da más detalles. Juan, buen día. Buenos días, compañeros, una amable audiencia de Noticias Paraguay. Es así, pobladores de la ciudad de Paso Jovay se manifestaron frente al puesto de salud de la comuna, donde recordaron la muerte de José Vera, de 36 años, ocurrido en diciembre del año pasado a causa de una alergia y asistencia causada por un insecto que había ingresado en su nariz. El mismo había fallecido porque el médico de guardia, doctor Benjamín Sosa, no se encontraba en su lugar de trabajo y los enfermeros de mencionados puestos no supieron qué hacer con el paciente, por lo que se lavaron las manos en aquel momento firmando una orden de traslado desde Paso Jovay hasta Villarrica para un paciente que no podía respirar a consecuencia de la alergia grave que padecía y más aún en una ambulancia que ni siquiera contaba con oxígeno para el mencionado traslado. Compañeros, los manifestantes reclamaron que en la zona uno prácticamente tiene por vivir de enfermarse ya que los médicos encargados nunca se encontrarán en su lugar de trabajo y más aún el director y médico de guardia, doctor Benjamín Sosa. Pero escuchemos lo que decía la señora Zulma Sosa, una de las manifestantes de la zona. Gracias. el director de los hospitales 17 millones y sueldo todo el día nunca más el paso yo bueno juan la indignación de la gente es justificada en este caso porque una un caso que se podía haber solucionado terminó en una muerte vamos a ver cómo sigue y si hay respuesta del ministerio de salud gracias juan